... Al promediar las 7 de la mañana con 30 minutos del viernes, la policía halló el cuerpo de una mujer que fue arrastrada por el desborde del río Aruntaya, al sur de La Paz, la noche del jueves. La María del Carmen Mandolado, una dama de entre 50 y 55 años de edad, que ha sido víctima de la fuerza que tiene la conducta hidráulica a la altura del río Aruntaya, habiendo trasladado su cuerpo hasta inmediaciones del Autónomo del Club Boliviano, donde hoy a las 7 de la mañana se ha procedido a hacer el levantamiento del cadáver. El informe policial da cuenta que al promediar las 23 horas del jueves, un trufi fue arrastrado por la crecida del río producto de las lluvias. El chofer y otro ocupante pudieron salir del vehículo, sin embargo, la mujer, ahora fallecida, quedó atrapada en el motorizado. Pudimos establecer que esta causa de la muerte se debería fundamentalmente asfixiar producto del agua. Bueno, en el caso puntual de ese motorizado, se trata de un conductor en cuyo vehículo había tres personas, es decir, el conductor y los pasajeros, de acuerdo a la versión del conductor, él habría podido rescatar a una, en tanto que esta dama perdió la vida. El cuerpo de esta persona fue levantado a 3 kilómetros del incidente. Las policonstrucciones son propias de la fuerza de las cosas que traía el agua en su contenido, lo que indudablemente ha tenido que generar, no solamente policonstrucciones, sino también asfixia. Por su parte, la alcaldía da cuenta que las cámaras no pudieron alertar sobre la crecida de este río, por lo que no pudieron direccionar a tiempo. Tenemos una cámara cerca al puente del río Aruntaya, pero la intensidad de la lluvia no ha permitido ver con claridad efectivamente el tamaño de la mazamorra que se ve. Estamos teniendo unas lluvias muy, muy intensas, un fenómeno natural que está haciendo que nuestros ríos crezcan. A la fecha, solo en La Paz se registran 18 fallecidos y 22 víctimas a nivel nacional. Revisamos que ocurrió en Cochabamba también por las intensas de lluvias. Una vivienda colapsó y la zona sur de Cochabamba, una persona también perdió la vida. Las fuertes lluvias registradas la madrugada de este viernes generaron el deslizamiento de tierra que provocó el colapso de una vivienda dejando a una víctima fatal en la vía primero de mayo al sur de la ciudad de Cochabamba. A las horas 3 de la mañana, personal de la EPI 3 se constituyó al lugar llamado de los vecinos, indicando que había un derrumbe y se había aplastado una casa. Según versión de los mismos, también se encontraba una persona de sexo femenino que vivía en el inmueble derrumbado, el muro de contención que es precario con piedra solamente, y por la constante lluvia se había debilitar y lo ha aplastado la vivienda. Al promediar las 10 y media de la mañana, el cuerpo sin vida de Teófila Quispe, de 60 años de edad, fue recuperado por los rescatistas, bomberos y personal de la alcaldía. A esta historia se ha trabajado con la alcaldía, con la maquinaria para poder hacer rescate, se ha rescatado a la persona, aproximadamente 60 años de sexo femenino. Los vecinos, al momento de lamentar la tragedia, indicaron que pidieron en reiteradas oportunidades ayuda a la alcaldía para la construcción de muros de contención, y al ser ignorados, construyeron el muro que se vino abajo ellos mismos. Hemos perdido la canalización de las torrenteras, pero hasta el día de hoy, como ustedes ven, no se ha hecho nada, entonces es por ese motivo que esta nuevamente ha empezado la lluvia, entonces por primera vez también la lluvia torrencial, es lo que la agua se ha acumulado y se ha ido, como ustedes ven, el muro de contención que han hecho los propios vecinos con sus propias manos. En diciembre del 2007, dos niños de 5 y 2 años perdieron la vida en este sector, tras ser sepultados tras el colapso de un muro que humedeció por las lluvias.